Hola, soy Aitana, Aitana Molina en Instagram y estoy aquí en el canal de Paco Perfumerías para hablaros sobre el perfume Jadog de Dior. Seguramente lo haya pronunciado mal porque no sé francés, pero lo que sí os puedo decir es que este perfume es uno de mis favoritos y a continuación os voy a explicar por qué. Os acabo de decir que es uno de mis favoritos y os voy a contar por qué. De primeras, como podéis apreciar, el frasco no puede ser más bonito. Yo lo tengo en mi habitación y solamente con mirarlo ya me parece que decora el ambiente. Es un perfume que fue lanzado en 1999 y tras tantos años sigue siendo un ícono para la marca. El color es bastante intenso pero sin llegar a marearte ni ser empalagoso. A mí me recuerda a Flores Blancas y es un olor bastante único. Es ideal tanto por el día como por la noche, yo lo llevo siempre y no hay vez que no me pregunten por él. Es un perfume que conquista desde el primer momento y que no pasa desapercibido. Muy femenino, muy elegante, pero a pesar de su elegancia es ideal para utilizarlo cada día. Os quiero contar de forma más técnica a qué huele porque a través de un vídeo es como difícil intentar haceros llegar la idea de a qué huele este perfume. Y para que os hagáis una idea las notas de salida serían pues melón, pera, mandarina, magnolia. Como nota de corazón tendremos un poquito de guirio, jazmín, violeta también. Y como notas de fondo la vainilla que a mí me encanta, es vamos de mis favoritos. Todos los perfumes que utilizo siempre intento pues que tengan esa nota de fondo y este lo tiene realmente. El cedro también y la zarzamorra, entre otras cosas. Entonces bueno, así os hacéis un poco de idea, aunque sea más técnico, de a qué huele este perfume que para mí es ideal en cualquier época del año, tanto otoño, invierno, verano, da igual, yo lo utilizo siempre. Y por eso es uno de mis favoritos. En resumen os puedo decir que a mí este perfume me ha enamorado. Tiene bastante personalidad. A mí me gusta mucho que me reconozcan por cómo huelo y con este perfume lo he conseguido tiempo al tiempo, siempre que entro a una sala me dicen ¡Uy! ¡Huele y tana! Y realmente es porque es un perfume con bastante carácter, personalidad, que si te lo echas ya lo haces tuyo. Y bueno, ya para despedirme simplemente deciros que es imprescindible para mí, que yo creo que a cualquier persona le puede gustar. Si os he buscado un perfume, yo creo que en Paco Perfumerías lo podéis encontrar, seguro. Entonces probadlo y veréis cómo os va a alcanzar.